¿Qué es lo que se llama el ingeniero Salazar? ¿Qué es lo que se llama el ingeniero Salazar? ¿Qué es lo que se llama el ingeniero Salazar? ¿Qué es lo que se llama el ingeniero Salazar? ¿Qué es lo que se llama el ingeniero Salazar? ¿Qué es lo que se llama el ingeniero Salazar? ¿Qué es lo que se llama el ingeniero? ¿Qué es lo que se llama el ingeniero Salazar? ¿Qué es lo que se llama el ingeniero Salazar? ¿Qué es lo que se llama el ingeniero Salazar? ¿Qué es lo que se llama el ingeniero Salazar? ¿Qué es lo que se llama el ingeniero Salazar? Ahí se activa una vez que produce el accidente, el supervisor llama hacia la central, la central nos llama hacia la ambulancia y se procede hasta el lugar de encuentro. o sea es una evaluación del paciente, se estrala hasta la ambulancia y de ahí se evacúa hasta el hospital, en donde el hospital se hace la atención y por guardia, en este caso el agente que se encontraba en el accidente se evaluó entre las 2 y 3 de la mañana, en donde se realizaron las placas, porque aparentemente tenía un golpe en la región lumbar, se realizaron placas de columna, tórax y cadera y se dejó una observación hasta las 10 de la mañana aproximadamente, que vino el traumatólogo, lo pudo evaluar y se decidió dar el alta debido a que no presentaba riesgo. ¿Y la evacuación cómo se realizó? ¿En este caso a través del personal de nacimiento? Sí, tal cual, con los enfermeros y choferes de ambulancia, en el cual acudieron al encuentro, en donde también los compañeros de esta gente lo estaban trasladando en camilla y al encuentro se trasladó a la ambulancia en el 25 y ahí se evacuó hasta el hospital. ¿Solo hubo un solo agente que estuvo lesionado en este caso? No, fueron dos, lo que pasa es que el otro agente, al tener un golpe leve y no sentir dolor en el momento, se dejó asentado en un libro de acta, se fue a la enfermería, se evaluó que era leve, simplemente eran escoriaciones y luego el paciente se le inflamó la rodilla, volvió y se hizo la denuncia de accidente y fue tratado el mismo viernes. Gracias por ver el video.